El sector empresarial y obrero tendrá mayores oportunidades de crecimiento en Michoacán, con el PRD al frente del gobierno Asevero Silvano Aureoles, candidato a gobernador por la coalición PRDPT y Convergencia, durante la reunión que sostuvo con empresarios michoacanos. El Estado de Michoacán necesita de un empresariado fuerte, competitivo, comprometido, con el Estado y con su gente. No hay otra manera de resolver los resaldos que tiene Michoacán que no sea generando empleo, que no sea haciendo inversión. Al apoyar a los empresarios habrá una coalición e incremento en ingresos al Estado que se verán reflejados en el empleo de más michoacanos, afirmó el candidato a gobernador Silvano Aureoles. Que junto con ellos vamos a construir lo que Michoacán necesita, que fundamentalmente tiene que ver con empleo. Y para que hay empleo se requiere crecimiento económico. Para el candidato a gobernador Silvano Aureoles, es importante que los michoacanos no salgan del país a trabajar, porque dentro del Estado se tienen los recursos para emplearse y aportar al desarrollo económico de Michoacán. Con información de Miriam Mese, informa Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!